Mañana de 10 a 19 horas en el Parque de San Martín, Prado Español. El valor son 100 pesos más un alimento no perecedero. Bueno, ahora sí estoy con mi invitado. Estoy con un profesor teatral y actor, Daniel Encinas. Hola, buenas noches, Daniel. ¿Cómo va, Cami? ¿Qué tal? Muy bien. Estaba Cami ahí haciendo acroyoga. Era ella, era ella la que estaba. Así que ahí estoy, ahí estoy. Ay, viste, tuve que... Que se sepa eso. Me animé, me animé a ese desafío. Sí, muy lindo, la verdad. Qué bueno. Bueno, en esta oportunidad venís a presentarnos la tercera temporada de Profesión Contador. Sí, sí, sí. La verdad que, viste, cuando no lo podés creer eso de que un producto que uno se anima, esto de los miedos, de animarse de los desafíos, para mí fue eso. La primera vez que lo hice tenía mucho miedo, estaba muy asustado, esto de trabajar solo. Después de venir con la banda hermosa con la que he trabajado todos estos años, de Teatro del Taller, sentirse acompañado, muchos, ¿no? Y empezar a trabajar solo fue como, wow. Y ahora estar en la tercera temporada, me encanta. Un éxito, un éxito, muchas entradas agotadas encima. Sí, 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 por suerte, bueno, ha pegado mucho en la gente, funciona el boca en boca. Y, bueno, eso hace que la gente venga, que se produzca ese encuentro tan bonito que es el teatro, ese oficio de esos que van quedando como artesanales, ¿no? En donde está uno ahí al lado, en una convención, en un juego, en donde la gente entra. Y, bueno, en este caso, esto ocurre en el Restobar, que es un lugar chiquito, acogedor, que estamos ahí al lado y, bueno, feliz, feliz de estar trabajando ahí también. Daniel, perdón que te... ¿Viste cuando las mamás, las abuelas te dicen, tenés cara de contador? Tenés cara de contador. Por eso lo pensaste en algún momento. No lo pensé, fui sin pensarlo. Fui a la facultad sin pensarlo. O sea, fui por esas cosas de, ¿viste? Esas frases que se dicen, tenés que estudiar una carrera grande si no te vas a morir de hambre. Esas frases estaban rondando ahí. Y yo le hice caso, claro. Entonces, bueno, obviamente, por ahí del entorno donde uno viene, de profesionales, decís, bueno, me meto acá, ¿viste? Empecé a descartar medicina, me da impresión la sangre. Había mucha gente en mi entorno de médico. Pero no, me voy a esmayar yo. Decía, ¿viste? Claro, pobre paciente. ¿Qué hago? Y, bueno, empecé la facultad de Ciencias Económicas y empecé a correr en esa carrera. Y, bueno, ¿viste? A medida que me iba acercando a ser contador, se me hacía difícil porque no era lo mío, no me gustaba. Y ahí lo conozco al Flaco Suárez. La facultad de Ciencias Económicas, en cuarto año. El maestro ahí, en un aula chiquita, dando los cursos. Y, bueno, obviamente, me cambió la forma de ver el mundo. Me cambió esto de encontrar algo que esto me encanta. Por supuesto, fue difícil porque al principio estaba tratando de sostener las dos cosas a la vez. La facultad de Ciencias Económicas. También iba a la Escuela Popular de Teatro a cruzar. Hacía talleres con el Flaco. Era como mundos diferentes. Después me di cuenta que esos mundos se pueden mezclar. Pero en ese momento era una cosa o la otra. Dejar ese otro mundo y ir de cabeza al mundo del teatro, al mundo de los grupos de teatro, de la actuación, de los viajes. Fue un cambio de vida maravilloso. Sí. Y, por último, quería que nos contaras un poco sobre la pedagogía Waldorf. Y ahí después aparece también esto de la pedagogía Waldorf. Yo creo que también lo nombro en la obra, estos lugares por los que pasé. La facultad de Ciencias Económicas, el encuentro con el teatro. Y después, en este caso del contador, yo lo pongo también como que da clases. Está muy frustrado en su profesión. Entonces, en sus clases también, yo un profesor frustrado, mamita mía, con adolescentes. El encuentro con los jóvenes. Y ahí aparece, así como apareció en mi vida la pedagogía Waldorf, lo hago aparecer también en la obra, aunque sea nombrándola apenas, ¿no? Pero esto de la pedagogía Waldorf para mí ha sido muy, muy importante porque en la búsqueda de una escuela diferente para mi hija aparece esta otra puerta que se abre. Y, bueno, uno va a veces creyendo que es eso para el hijo de uno nomás. Pero empecé a hacer la formación yo porque me encantó. Y, bueno, también fue hermoso. Qué lindo. Y, bueno, estoy en quinto año. Por fin me voy a terminar. Bueno, buenísimo. Bueno, muy interesante. No se olviden de ir mañana al Restobar. A las 22 horas la entrada cuesta 120 pesos. Así que, muy accesible. Los invitamos. Bueno, muchas gracias por venir. Ahí estaremos todos los sábados a las 22 horas en el Resto del Teatro. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Gracias por la onda. Gracias por la invitación. Y nos vemos. Nos vemos. Gracias. Veremos. Mucho éxito. Gracias. Bueno, nosotros tenemos que ir a la información del tiempo. No, antes de eso, acuérdate que tenemos sorteo. Porque Camila lo anunció. Cierto, Camila. Que se la quiere quedar a usted la entrada, ya lo sé. Pero, Camila, vos tenés los nombres de los ganadores, ¿no? Del sorteo que hacíamos para ir al cine de la universidad. Así es, el ganador. Es Maximiliano González. Así que ya puede ir, ya puede contactarse con nosotros a través de la red social, Señalú, de Facebook. Ahí le pediremos algunos datos. Y tiene tiempo de hoy, al miércoles que viene, a ir a la nave y poder ver la película que quiera. Qué lindo. Perfecto. Bueno, felicitaciones entonces. Así es. Bueno, sigan participando porque todos los viernes se van a sortear dos entradas. Bueno, muchísimas gracias, Cami. Y ahora sí, ya tenemos que...